Juan Carlos, un debut aquí en casa, un empate, un punto. ¿Cómo lo resumirías tú? Bien, bien, porque fue un partido que se dio para eso, ¿no? Tuvimos los dos, creamos situaciones y les cabe bien el empate. Obviamente que estuvimos en nuestra casa, uno quiere ganar, pero bueno, se arrancó con un empate del primer partido de temporada. El Pantoja, que en principio parecía un equipo más difícil de porvenir con la vitola de escampeón, ¿no? El partido también invitaba a mayor nivel futbolístico. Se ha entrabancado un poco el encuentro, ¿no? No se ha visto un juego fluido, ¿no? Sí, sí, yo creo que es lo que vieron todos. Por ahí el campo de juego no está en óptimas condiciones y más lleva al partido a estar muy trabado, a chocar mucho, a hacer mucho foul y es lo que se vio, ¿no? Así que, bueno, nosotros tenemos un equipo que juega bien al piso, así que ojalá que en otros canchos, otros campos de juego más buenos podamos hacer nuestro juego, ¿no? ¿Quién destacarías de Atlántico? Sí, yo creo que bien, defendió muy bien. Por ahí tuvieron una o dos en todo el partido y nosotros tuvimos muchas pelotas paradas. Creo que nos faltó convertir nada más. Muchas gracias. No, gracias, Abba. Te ve.